amén estamos muy contentos de poder compartir en esta maratónica tan especial y una de las cosas que yo siempre he dicho que el tiempo de maratónicas es un pretexto de dios para poder bendecir tu vida para poderte empoderar para tener un tiempo de refrescamiento y el espíritu santo me dio una palabra para tus hijos tus hijos que quizás se están pasando por una temporada a donde no estás viendo las promesas que se te prometieron sobre tus hijos y tus hijos se estén pasando por una temporada de vicios de drogas de alcoholismo quizás tus hijos están en rebeldía quizás tus hijos están descarriados y apartados de los caminos del señor hay una palabra a donde la vamos a habilitar la vamos a abrir en el espíritu y esta palabra va a traer una protección sobrenatural sobre tus hijos así que hoy quiero rescatar a tus hijos dentro del horno del fuego así que quiero que vayamos a la escritura al libro del profeta daniel en el capítulo 3 versículo 21 en adelante dice de esta forma entonces estos varones fueron atados con sus manos sus calzadas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del fuego ardiendo y como la orden era de que el rey apremiante y lo que habían calentado mucho la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado o lanzado al fuego a sadrach a mesach y abnego y estos tres varones sadrach a mesach y abnego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey nabucunodosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego y ellos respondieron al rey es verdad o rey y el rey les dijo he aquí veo cuatro varones sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del número cuatro es semejante a hijo de los dioses escuche esta palabra es para una madre para una abuela para un padre para una hermana para un tío que tiene familiares tiene hijos jóvenes nietos que no están en los caminos del señor el espíritu santo abrió una ventana para aquellas personas que se levanten a creer y a pelear por el destino profético de sus hijos esta historia siempre me ha llamado mucho la atención y mientras venía en el avión el espíritu santo me comenzó a hablar de que en esta maratónica se van a romper cadenas que están atando a tus hijos escuche estos tres jóvenes hebreos hubo una circunstancia a donde fueron echados a un horno de fuego y dice la escritura que en medio de toda esta trama en medio de todo este fuego Jesús apareció y los protegió en medio de ese fuego hay hornos que han sido diseñados por el enemigo para matar a tus hijos y yo me puedo imaginar aunque la biblia no registra las madres de estos tres jóvenes pero me puedo identificar con usted madre que me está viendo en este momento que quizás usted está viendo que tus hijos están a punto de morir en medio de un horno un horno es todo aquello que está atacando a tus hijos todo lo que ha sido preparado para borrar el destino profético de tus hijos quizás tus hijos ahora mismo están pasando por un horno de drogas quizás están atravesando un horno de vicios un horno de rebeldía un horno de enfermedades un horno de incredulidad quizás están atravesando por un horno de delincuencia por un horno de desobediencia por un horno en medio de la cárcel pero hoy yo vengo a profetizarle a alguien que lo pueda creer que Dios va a obrar de una manera sobrenatural y aunque tus hijos estén en medio de un horno de fuego que esté diseñado para matarlos en medio de ese horno se va a parecer Jesús como se presentó a estos tres jóvenes y les salvó la vida yo no sé para quién es esta palabra pero yo sé que hay mujeres hay abuelas madres tías padres hermanos que están viendo como sus familiares esos jóvenes se están perdiendo en el vicio se están perdiendo en la droga en la delincuencia en la pandilla se están perdiendo en la prostitución con falta de identidad hoy yo vengo como un profeta a profetizarte de parte del Dios del cielo que tus hijos no se van a morir en ese horno alguien tiene que creer esta palabra porque si hay algo que me llama la atención que en los momentos de dificultad en los momentos cuando tú sientas que tus hijos están a punto de perder la vida están a punto de alejarse de los caminos de Dios es cuando el cielo comienza a moverse a favor de una madre desesperada de una abuela desesperada yo me puedo imaginar a la madre de estos jóvenes hebreos a las tres madres atemorizadas porque había un horno que estaba preparado para borrar el destino de esos hijos pero dice la biblia que cuando el rey los mandó a lanzar dice la escritura que en el horno habían lanzado a tres y dice la escritura que apareció un cuarto y su semblante su apariencia era como hijo de los dioses nosotros sabemos que esa persona que apareció ese príncipe que apareció no es más que nadie que la persona de Jesús de Nazaret porque Jesús va a revelarse a tus hijos en medio de esa pandilla en medio de esa drogadicción en medio de ese bar en medio de esa depresión yo estoy creyendo que los cielos se habilitan los portales dimensionales se activan a favor de tus hijos pero alguien se tiene que levantar un día yo estuve en ese mismo horno por eso tengo autoridad moral y espiritual para hablarle a jóvenes que están viendo ahora mismo madres que están sufriendo viendo que sus hijos se están desconectando de la presencia de Dios quizás tus hijos se descarriaron quizás tus hijos se enfriaron no quieren saber nada de Dios pero ese fuego que fue preparado para borrar a tus hijos ese mismo fuego va a ser procesado va a ser transformado y en vez de ser un fuego que los quiere matar ese fuego se va a convertir en el fuego del Espíritu Santo que los va a libertar yo puedo ver mujeres que me están viendo ahora mismo que el corazón les está palpitando porque tus hijos se están perdiendo en las drogas en los delitos en la enfermedad en la pandilla pero el Espíritu Santo te dice mujer crea una palabra porque los cielos se habilitan a pelear por ti y yo comienzo a ver por el Espíritu cadenas que se están rompiendo cadenas que se están desintegrando cadenas que atan a tus hijos a los vicios a las drogas a la pornografía personas con falta de identidad Dios va a pelear por tus hijos en medio de ese horno de fuego y lo interesante de esto es que cuando los jóvenes los sacan del horno dice la escritura que ese fuego ni tan siquiera les quemó tan siquiera les quemó un pelo de su cabeza tan siquiera les quemó un poco de sus vestiduras porque aún en medio de esos errores de esos huecos de esos hornos a donde están tus hijos yo te garantizo que la protección de Dios está con ellos hoy yo quiero que te levantes a creer por un tiempo de protección por un tiempo de manifestación porque cuando yo estaba en el mundo en las drogas en el alcohol había una madre como tú que me estás viendo que viendo una maratónica sembró por su hijo yo soy producto de un voto de mi madre de una ofrenda en el altar porque cuando Dios se quiera asociar contigo te va a levantar un altar a donde él se va a acercar para que tú te acerques porque si hay algo que tienes que entender que palabra que no se honra palabra que no se bendice palabra que no se honra palabra que no se activa y hoy te tienes que activar rápidamente yo quiero que se levante la gente de latinoamérica en argentina en chile en colombia en venezuela todo lo que es centroamérica desde guatemala el salvador ahí en honduras en costa rica en belice en panamá yo quiero ver el nombre de tus hijos en este altar aquí hay muchos hombres y mujeres de dios que nos vamos a unir en fe para pelear a favor de los hijos de latinoamérica así que vamos a habilitar una ventana profética y yo quiero ver el nombre de tu hijo y de tu hija en esta maratónica estamos muy felices por este tiempo de maratónica creemos en ese dios de imposibles queremos invitarte para que vayas a nuestra sección de donar y con tan solo un clic podamos seguir expandiendo el mensaje del reino a todas las naciones creemos en que podemos seguir impactando las naciones con el precioso mensaje de la cruz gracias por tu ofrenda gracias por creerle a dios gracias porque juntos vamos a conquistar y seguir impactando vidas a través de enlace gracias por ver el video